Ey, antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video Muy buenas a todos chicos, que tal es, estamos en un nuevo video y este video es muy, muy, pero que muy especial Porque en este video gente, voy a crear mi propio Minecraft Pero antes que nada gente, quiero que lleguéis a 15.000 likes, si queréis más videos de este estilo Entrate aquí abajo en la descripción, porque si queréis poner ese Minecraft, vale, lo vais a encontrar Y es que como estáis viendo, vale chicos, Evelyn también creó su propio Minecraft, vale Con un montón de cuadros, con un montón de cosas, así que id a verlo Y chicos, el reto es, ¿podré crear yo mi propio Minecraft? Vamos a verlo Pero chicos, yo como fui muy vago, en vez de hacer mi propio Minecraft, he mandado a hacer mi propio Minecraft Si, como estáis escuchando, he contratado a alguien profesional y le he dicho Ok, quiero que me hagas Minecraft inspirado en chocolate Así que gente, ahora vamos a ver por primera vez, vale, que es lo que me ha creado Gente, por lo que veo, nos han creado tarta de chocolate, lava de chocolate, aquí hay un montón de cosas Los cerdos son de chocolate, hasta la leche de las vacas chicos, es leche chocolatada Así que ahora vamos a entrar a Minecraft y vamos a ver si todo esto es verdad Ok chicos, empezamos aquí en Minecraft y vemos que los árboles ya tienen una textura algo chocolateante, vale También lo que viene siendo, mirad esto chicos, onda, todo lo que viene siendo lo que es el césped También tiene una textura bastante como de chocolate Pero ahora lo que me interesa no es solo eso, sino que es que realmente tiene que haber bastantes más cosas Es decir, se supone que podemos hacer bastantes más cosas con lo que viene siendo todo lo de Minecraft A ver, voy a crearme una espada, vale chicos, y a ver como se supone que es la espada Ok, vamos a agarrar una de esto, porque una de las cosas que cambiaba era la espada, así que quiero verlo Ok, vale chicos, voy a ponerme esto aquí, perfecto, creo un palo y vamos a crear una espada Vamos a crear una espada por aquí chicos Chicos, la espada es un coso de chocolate, mirad esto, onda, es un coso de chocolate La verdad es que no está mal, está bueno chicos, onda, creo que está muy bueno Vamos a llevarnos la mesa de crafteo y vamos a seguir descubriendo el mundo Porque chicos, quiero seguir descubriendo el mundo Se supone que las vacas y los cer... Paren chicos, eso literalmente es una vaca de chocolate Onda, esto, esto que estáis viendo aquí, es una vaca de chocolate Y se supone, me voy a poner en creativo, vale chicos Se supone que si ahora mismo me pongo en creativo Puedo sacar leche chocolatada de la vaca Así que me voy a poner aquí el coso este, vale chicos Ahí está, y se supone... Me da miedo, mirad como me mira la vaca Onda, mirad como me mira Se supone que si hago así Gente, es chocolate con leche Onda, es chocolate con leche Si literalmente ordeño una vaca, vale chicos Me puedo beber la leche, que es leche, pero con chocolate Algo completamente distinto Tengo que ver porque cambian un montón de cosas más Onda, se supone que si yo ahora agarro un coso de lava, vale chicos Es lava de chocolate, chicos Literalmente es lava... no puede ser Onda, literalmente es lava de chocolate Gente, muy importante, os lo voy a dejar aquí abajo para descargar Por si queréis descargaroslo, vale chicos Y vamos a ver, onda Si yo ahora... pero esto quema Onda, el chocolate me quema Gente, voy a probarlo Me voy a poner en survival ahora mismo Y voy a ver si mi propio chocolate a mi me quema Ok, esto es chocolate Ahí está gente Onda, estoy tirando una lava Estoy tirando lava de chocolate ¿Y esto quema? ¿Sabes que si? Paren, 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 paren Que el chocolate quema... bueno a ver Es un poco raro, porque es un poco raro Pero el chocolate quema Onda, literalmente el chocolate quema Que es como... what? Ok, vale chicos Ahí está el chocolate... el chocolate quema Perfecto, no pasa nada Onda, algo completamente normal y completamente lógico ¿Por qué no? Onda, tú vas a una fundi de chocolate y literalmente te quemas Onda, pasa esto... No, 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 que me muero, que me muero Ok, eso... Eso nunca tenía que haber sucedido Pero además, no solo eso El chico ha creado diferentes cosas para mí Estaréis viendo algo de chocolate Pero primero quiero poner esto Chicos Es un bloque de chocolate Onda, tenemos nuestro propio bloque de chocolate En Minecraft, ¿vale? Quiero a ver si puedo intentar construirlo Por otra parte Aquí podemos crear unas tabletas De chocolate Super geniales Onda, o al menos Eso es lo que espero Porque si no... Onda, aquí me he muerto Onda, acaba de caer justo donde me había muerto Ok, esto es una... Me puedo hacer una tableta de chocolate gigante Chicos, onda, mirad esto Es una tableta de chocolate gigante Onda, tengo que decir que no está mal No se puede comer, ¿verdad, chicos? Onda, quiero probar si se puede comer ¿Os imagináis que pueda comerme mi propio chocolate? No se puede comer, chicos No se puede comer Y de hecho, para picarlo Tardas 50 años en poder picarlo ¿Sabes? Onda, ¿qué es? Ok, acabo de perder Acabo de perder el bloque Onda, literalmente Acabo de intentar picar el bloque Y después de picarlo, gente Lo he perdido Aquí está Esto es como que... Esta lava Hay que tener cuidado Porque, literal, tú vas... Imaginaos que estás jugando Con mi bate de texturas Y dices Uy, chocolate Te metes dentro del chocolate Y de repente, pa Te empiezas a quemar Pero a ver No solo eso, ¿vale? Aparte de tener Nuestras propias Bueno, nuestra propia vaca de chocolate También tenemos, se supone Nuestras ovejas de chocolate Y nuestro cerdo de chocolate Así que lo que voy a hacer Ahora mismo, ¿vale? Chicos Es ponerme de nuevo En creativo Y vamos a ver Vamos a ver Donde está mi cerdo de chocolate Bueno, gente Voy a intentar buscarlos Ok, aquí acabo de encontrar No, son las vacas Estos son vacas Creía que eran ovejas Pero son vacas Quiero intentar a ver Si encuentro La oveja de chocolate O el cerdo de chocolate Lo que pasa es que Para poder encontrarlo Aunque sea en creativo Chicos Es súper complicado Además, como veis Es literalmente Todo, todo, todo Marrón ¿Vale? Chicos Todo marrón chocolate Y es súper complicado Porque supongo que también Los cerdos Igual que las ovejas Serán marrones Chicos Así se ve Un pozo De lava De chocolate Onda Aquí tú vas Y literalmente Te dan ganas de entrar Pero si entras Estás muerto Literalmente Si entras Gente Estás completamente muerto De hecho Te quemarías Pero no estoy encontrando Lo que yo quiero Lo que yo quiero realmente Es encontrar cerdos Y encontrar ovejas Pero literal Gente Aquí hay un pollo El pollo El pollo No se ha cambiado Onda El pollo sigue Completamente igual Pero el cerdo Y la oveja Es algo que ¿Esos son ovejas? ¿Son ovejas? No chicos Son vacas Onda ¿Por qué solo hay vacas? Chicos Onda Solo hay vacas Y no encuentro Ni una sola oveja Y ni un solo cerdo Onda Es como que Realmente en el juego Han desaparecido Completamente Bueno chicos Me he cansado Así que lo vamos a Spawnear nosotros ¿Vale chicos? Vamos a spawnearlo Nosotros Aquí tenemos Un cerdo Y aquí vamos A por las ovejas Gente No se como va a salir esto Porque no se como va a salir esto Voy a spawnearlo Aquí para que lo veamos bien Gente Es un cerdo Completamente de chocolate Es un cerdo Chocolatoso Mirate eso Mirate este cerdo Chocolatoso Gente Si lo mato Vale Si lo mato Ahora mismo Me dará comida de chocolate O me dará O me dará comida normal Gente Quiero probarlo Cerdito Cerdito lo siento No me da chuletas normales Onda No me da ¿Os imagináis que me hubiese dado chuletas de chocolate? Onda Hubiese sido Lo mejor de la historia Ahora vamos aquí Vale chicos Bueno este es el cerdo Es el cerdo de chocolate Literalmente Aquí gente Voy a poner mucho Son cerdos de camuflaje Onda Estos son cerdos de camuflaje Porque además Es que claro Bien en el mundo del chocolate Son cerdos de camuflaje ¿Y las ovejas? Chicos Las ovejas Lucen naranjas Onda Lo de las ovejas es extraño Claro Depende del color de la oveja Claro chicos Si las ovejas Es más blanca Luce con un color Más anaranjado Más extraño Pero si es negra Vale chicos O gris La oveja luce de otro color Chicos son extrañas Onda Las ovejas me gustan Lucen raras Porque lucen raras Pero me gusta Pero no es solo eso Todavía faltan un par de cosas por ver Onda Tengo que deciros gente Que este par de texturas Ha sido genial Y tengo que Chicos Aquí tenemos Food Cosas de comida Y mirad esto Tenemos nuestra propia Barrita De chocolate Onda Quiero que sepáis No se como se hace Literalmente Si solo la puedes sacar Del creativo Pero tenemos Vamos a ver como luce Mirad esto chicos Nuestra propia Barra de chocolate Ahí Tengo que decir Que esta Es genial Es un 10 de 10 Esta barrita de chocolate Creo que luce Eh Pero es que es una pasada Chicos Onda Como luce Es una auténtica pasada Y falta gente Lo mejor de todo Y es que chicos En este mundo tenemos Cosas de chocolate Tenemos cernos de chocolate Ovejas de chocolate Tenemos lava de chocolate Tenemos un montón de cosas De chocolate Pero faltaba El mejor punto de todo Gente Para empezar Voy a hacer de día Ahora mismo Para que no nos ataquen Los mobs Lo más importante de todo Vale chicos Y me voy a ir A un lugar apartado Porque quiero enseñaros Lo mejor de todo Es una receta Que seguramente Vale chicos Si lo jugáis Recordad que lo voy a dejar Aquí debajo en la descripción Lo vais a tener Que sacar Del creativo Vale chicos Porque seguramente Solo esté en creativo No se puede hacer otra cosa No se porque Me acabo de perder otra vez En el mundo de minecraft Hostia Chicos Acabo de encontrar un cerdo Acabo de encontrar un cerdo Por primera vez solito Ven aquí Ven aquí Cerrito No, no, no lo voy a matar No lo voy a matar No voy a ser mala gente Chicos Y no lo voy A matar Pero gente Me voy a poner En creativo Para enseñaros Lo que es La mejor cosa De toda Hay una torta De chocolate Gente Hay una torta De chocolate Yo os tengo que decir Una cosa Y es que le dije Al creador Vale Que esto era una de las cosas Que tenía que ser Si o si Onda Tenía que haber Una torta de chocolate Si o si Gente Mirad eso Me acabo de comer Mi propia torta De chocolate De hecho Realmente si Si hacéis una torta Os saldría de chocolate Mi personaje ya no quiere comer más Es como que está Tipo Desaturado de chocolate Come chocolate No puedo comer chocolate Gente No me deja comer más chocolate Cerdo Te quieres El cerdo Tampoco creo Que quieras comer chocolate No Cerdito Hasta luego Pero bueno chicos Después de todo esto Después de haber creado Este minecraft De solo chocolate Que es un minecraft Tipo Totalmente Loco Último Que hasta aquí vamos a llegar Vale gente Que muy importante Recordad que podéis Descargaroslo Si queréis probarlo Que no olvidéis Reventar el botón de likes Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de Blink Muy importante que encontréis Aquí abajo en la descripción Y así os digo Que nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!